¿Cuántos enamorados esta noche? ¿Muchos? Pues vamos a cantarle a la mujer Y a todos los enamorados que dice así Cantela No se quedaría por saber Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Si puedo esperar algo de ti Más que amistad no se quedaría por saber Si ves en mi cuerpo tu mirar O solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el amor saber que piensas Cuando una noche me encuentras fielta En el silencio de los más seguros de mis sentimientos Daría el alma por una respuesta No le quedas sin tocar una estrella Porque yo sé que en el mundo le deseas salir en la puerta Y huir tras mi huella Bueno cántela conmigo No se quedaría por saber Si ves lo que yo estoy viendo en ti Solo una forma de seguir Abriendo mi corazón en dos Daría el amor saber que piensas Cuando una noche se encuentra desiertas En el silencio derrumbas el muro de mis sentimientos Daría el mundo por una respuesta Porque yo sé que en el mundo le deseas salir en la puerta Y huir tras mi huella Y que viva la gente de Perú Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta Quisiera saber si soy el presente o el ayer Y soy la mentira o la verdad Daría el alma por una respuesta Tú sé bien si puede esperar algo de ti Aunque te sea una mentira ¿Será saber? Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando saben que tú eras Daría el alma por una respuesta Daría el alma por lo que piensas Cuando una noche se encuentra desiertas Y que vivan las mujeres ¡Arriba, arriba! Y los caballeros también nosotros ¡Vamos! Y que viva Perú ¡Vamos! Daría el alma por saber que piensas Daría el alma por una respuesta 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 Cuenta, ven, tienta La canta de por donde te piensas Daniela no pone una respuesta Y Daniela no va Por donde te piensas Oye, mi nena Arriba la mano, vamos, la mano Arriba Su tutu y Mi uu, miu, mamá Oye, mira, Perú Daniela no va a saber qué piensas Por saber qué piensas Quiero saber Daniela no pone una respuesta Que ya estoy esperando una respuesta Daniela no va a saber qué piensas Y siente Cuenta, ven, tienta Daniela no pone una respuesta Porque yo tengo en el puerto de fe Uy, miu, miu, ella Y que viva Perú Gracias